Una policía le disparó a un sospechoso de intento de robo en una vivienda. El sospechoso intentó entrar a la vivienda ubicada en la cuadra 11400 de Fowler Drive, por la parte de atrás. En la casa se encontraba una madre con sus dos niños adentro, quien llamó a la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron al sospechoso que tenía en sus manos un cuchillo. Después de varios intentos para que soltara, los agentes dispararon contra el hombre y este se encuentra en condición crítica en un hospital. ¡Gracias!